Bueno mis amigos, miren, este va a ser el viernes de almuerzo. Hay mucha gente que dice que el bacalao le queda bien ensalado. Yo lo herví un poco, le doy el agua y después volví y lo herví para que no quede ensalado. Y otra cosa, a mí a veces como que me dan ansia. Si yo le echo mucho aceite, pues echele aceite de oliva, no importa la marca, para que no le rebulle, porque no importa la marca de cocinar, pues no se le debe echar para sofreírlo, porque usted lo sofríe con el de cocinar. Pero, esto que yo me voy a comer este bacalao, no es con viandas, dineritos, de todo. Es un platito que mi mamá hacía, porque como éramos tantos y a veces no había para comer, pues mi mamá nos los hacía. El bacalaito con cebolla, pero miren, allá mismo se van a enterar con qué, con qué antes. Y tan solamente con eso, y no es que sea comida de pobres ni nada. Es riquísimo. Ahora si no hay un montón de viandas en el plato, no se lo comen. Y no son guineos, porque con guineos solo, pero por lo que yo me lo voy a comer, pues muchas personas dicen, ay, eso no es comida. Acuérdese de ser agradecido por la vida. Y comida es comida, no importa lo que sea. Así es que tiene los juguitos, cuatro pecas de bacalao y cebolla. Simplemente eso. Hay que echarle más nada y aceite de oliva, por supuesto. Vamos a ver, así que se sofría un poquito más, con qué viña va a misturar esto. Señoras y señores, miren, así de sencillo, solamente con unas papitas. Así lo hacía mi mamá. Cuando no había, decía, esta es la que hay hoy. Esto es lo que hay que comerse. Así es que, miren esto, señoras y señores. Miren esto, esto es gourmet para mí. Así es que ya saben, no es ninguna ciencia hacer el bacalao, pero es de ser agradecidos cuando uno mistura con lo que haya, ¿verdad que sí? Así es que vamos a comernos estas papitas con este bacalao. No hay más nada en el plato, pero es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios tener una conmigo. Así es que con la bendición de Dios, vamos a comer, vamos a comer. Vamos a ver. Mmm, 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 mmm.